Te escuchamos, Hernán Dale. Bueno, Brenda, estamos con la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Brenda, ¿cuál es la situación hoy en la universidad y por qué llegaron a esta movilidad? Bueno, mira, recién estuvo hablando Marcos Peña, diciéndonos que tenemos que confiar en el FMI, que no hay una crisis económica y política en el país, y nosotros los estudiantes que todos los días vamos a las aulas, sabemos que eso es mentira, nos están queriendo tomar el pelo, se están fugando millones y millones de pesos que podrían estar siendo destinados para la educación, para las universidades, para los trabajadores que están exigiendo, basta de despidos que están exigiendo, aumentos salariales, nosotros hoy pudiéramos el tarifazo, vemos que tenemos que seguir peleando por un boleto educativo para que los estudiantes podamos seguir estudiando, ya que cada vez se nos dificulta más seguir en las universidades, y por eso hoy tenemos que reventar las calles y ser millones de estudiantes y docentes peleando en defensa de la educación pública, y para que no se pague la deuda externa, que no se le paga al FMI, para que toda esa plata vaya para educación, para salud y para las necesidades del pueblo trabajado. Prenda lo último, ¿cómo va a continuar la jornada? ¿Va a ir al Congreso o cómo va a ser? Sí, nosotros hoy estuvimos haciendo un corte acá en el obelisco, en la tarde estamos convocando, como decía, a toda la comunidad educativa para echar del Congreso a Plaza de Mayo, y esta pelea va a seguir, no se termina hoy, hoy es una jornada histórica de lucha que estamos haciendo en todo el país, en las distintas plazas y ciudades del país, se van a estar haciendo movilizaciones de las comunidades educativas, y esta pelea sigue porque no queremos que haya un presupuesto de ajuste y de miseria como quiere el FMI, y los estudiantes queremos decidir sobre el destino de nuestras universidades, y que ni los rectores, ni los gobernadores acuerden un presupuesto de miseria con el gobierno nacional. Gracias, Brenda.